Este viernes. Ese era tu plan por lo que veo ahora. Volver a la mansión para que aborte. Quisiste destruir a ese bebé, ¿verdad? De verdad te juro que no tuve nada que ver. Lo único que hizo Cera fue decir que tú la llevaste para que abortara. Esposa joven a las 11.45 por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.